Música Uno de los secretos para ser un magnífico youtuber radica en la calidad del servicio a la hora de generar interacción con los usuarios. Por ejemplo, Andrés Pavas, profesor de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia y fan de yongarismo en sus datos libres, le pregunta a través de Twitter a Santiago Vargas, nuestro polinomio más galáctico, lo siguiente. Leo dos puntos, abro comillas. Es decir, que voy a leer lo que escribió el profe como si yo fuera el profe. ¡Ay no, mentiras! Miren, el letrerito está aquí, delante mío, flotando. Santiago, yo no he visto ningún capítulo de arroba yongarismo hablando sobre luz y color. ¿Será que yongarismo es daltónico? Estimado Andrés, primero que todo me veo obligado a aclararle que no, no soy daltónico. ¡Ah, no! Y cuando su tía Enriqueta le prestó el Mercedes todo viejo ese y usted se pasó el semáforo en rojo, ¿qué? Querida abuelita, por favor, no se confunda que eso fue dislexia. ¡Ah, ahora entiendo! Segundo que todo, mi nunca suficientemente bien ponderado Andrés, aquí le voy a hablar sobre la luz. Para empezar hay que decir que la luz ilumina. Pues eso es lo que la caracteriza principalmente. Aclarado ese punto, pasó a referir a algunos tipos de luces distintas que existen. La más importante de todas es la luz romántica. Y ojalá con una musiquita así, bien suavecita, toda sabrosita. Uy, como la que le voy a poner a la churca cuando por fin se acabe este distanciamiento físico. ¡Ah! ¡Sueñe! Si usted vive es en la frenzón. Bueno, otra luz muy importante es la del arbolito, porque hace así. Otra luz muy importante es la de la nevera, porque si no, ¿cómo veríamos lo que hay ahí adentro? Además, esa luz encierra un misterio que la ciencia aún no ha podido resolver. ¿Quién la apaga cuando se cierra la puerta? ¡Oiga! No se le vaya a olvidar hablar de su priva luz, Marina. ¡Ay, sí! Esa es una luz en segundo grado. ¡No! Si ella hasta este año fue que por fin logró salir de bachiller. ¿Ah, sí? Oiga, ole, cuente. ¿Y la china qué se va a poner a hacer? Pues mire, papito, que todavía no estoy muy segura, pero lo que la mamá me ha contado es que dice que la muchacha quiere estudiar como... Oiga, ¿no le da pena con sus holowares que lo vean echando chisme? ¿Eh? Pues la verdad, ¿verdad? No. Cuente, cuente, cuente. Para hablar de la luz, tenemos que hablar de ondas electromagnéticas. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Bueno, comencemos por decir dónde las sentimos o las usamos. La temperatura que sentimos en la piel es originada por ondas electromagnéticas. La manera como funcionan los sordos microondas, los rayos láser, los rayos X, los teléfonos celulares, la radio, la televisión, es gracias a las ondas electromagnéticas. Y hasta esta linterna funciona gracias a ondas electromagnéticas. ¿Cómo hacemos para producir ondas electromagnéticas? Bueno, podemos tomar una serie de imanes y los movemos entre sí. O podemos generar una corriente y podemos producir ondas electromagnéticas. Hay muchos mecanismos, pero fue James Claren Maxwell quien creó cuatro ecuaciones que mostraron la existencia de las ondas electromagnéticas, la relación entre esos imanes y esas corrientes y la manera como podíamos producir estas ondas. Hay muchas características de estas ondas. Una es su longitud, que tan grandes o pequeñas son, y su velocidad de propagación. En el vacío, las ondas electromagnéticas se mueven en la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque la luz es un tipo muy especial de onda electromagnética. Es una onda que tiene una longitud de onda entre 400 y 700 nanómetros. Es muy, muy pequeña. Pero nuestros ojos son sensores fantásticos para verlos. Son tan finos que, por ejemplo, nosotros sabemos que el rojo se encuentra entre los 700 y los 635 nanómetros. Y distinguimos ese color. El amarillo está entre los 590 y los 560 nanómetros. El verde entre los 560 y los 520. Y somos muy buenos distinguiendo esos colores, que son los mismos colores del arco iris. Los colores que observamos son una forma de medir indirectamente esa longitud de onda. De esta forma, al ver un color, pues lo que estamos haciendo es midiendo una longitud de onda. Bueno, y después de aclarar qué es la luz, ahora hablaremos del color. Hay colores bonitos, colores feos, colores chillones, opacos. Bueno, eso va en gustos. Ah, y no se le vaya a olvidar el color que le echamos al arroz con pollo para que quede rojito. Ah, y también está color esperanza. Esa que canta este señor... ¿Cómo es que se llama? Esa también podría sonar en el arbolito. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.